¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yamis Bias. Tengo 18 años y vengo representando el sector de los Quillayes. Así que los esperamos este 13 de febrero en la Miss Pelarco. Hola, mi nombre es Michelle Retamal. Represento al sector de Santa Rita. Tengo 18 años y espero que vengan a este 2016 a ver la Miss de Pelarco. Hola, mi nombre es Estefanía Ramos. Tengo 20 años. Represento a la comuna de Pelarco y lo invito a usted a ser partícipe del certamen Miss Pelarco. Mi nombre es Carolina Farías. Tengo 24 años. Represento al sector de Santa Rita. Y los invitamos a todos cordialmente para el 13 de febrero al Miss Pelarco 2016. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María José Norambuena. Tengo 21 años. Y este 13 de febrero voy a representar a mi querido sector de Santa Margarita. Los espero. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Vais. Tengo 19 años y represento a Pelarco Pueblo. Quedan todos cordialmente invitados a Miss Pelarco este 13 de febrero. Estamos con la actual soberana Javiera Moya. Javiera, ¿cómo estás? Muchas felicitaciones. Muy contenta con este premio. Nos lo esperaba. Una sorpresa. Muy contenta. Le lo hicimos en la primera entrevista. Eran nuestras favoritas. Así que muy contenta por ti. Gracias. Sí, yo también. Muy contenta con la gente que está acá apoyándome.